saludos estamos aquí en el pueblo de rincón puerto rico y les voy a enseñar algo que usted nunca había visto usted irá tony yo tengo 60 70 80 años que tú dices que nunca había visto así como lo oye mire al fondo tenemos a alguien recogiendo mangos es allá también y ahora me toca a mí mire les voy a mostrar los mangos es que hay aquí en el piso mire para que tengan una idea miren miren ustedes esto creían que estaba exagerando mire cómo está el mango aquí mire 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 no te dicen está exagerando tony no lo estoy exagerando estoy diciendo la verdad mire mire que les parece saludos desde el pueblo de blindadas puerto ricos estamos aquí en la moral a bien ustedes como baja el agua esto es algo especial algo espectacular aquí en este hermoso lago cuando el lago se llena pues ustedes pueden ver que agua de por dan Por encima de la muralla Un día lindo, un día hermoso Para pasear Un día lindo, un día lindo 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 Un día lindo Un día lindo Un día lindo, un día lindo 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 Miren ustedes, aquí tenemos al olímpico, José Oscar Crespo, que no es lo mismo, no se escribe igual, dime un poquito acerca de los mangos para beneficio de lo que nos están viendo, esto es una cosa, este es el pueblo de los mangos, verdad que si, estamos aquí en el pueblo, estamos empezando por ahí para arriba, eso hay miles y miles de mangos, si esto es una cosa del otro mundo, yo lo cojo acá, porque aquí cuando caen, como están en la tierra, si no caen muy amachucados, oh ya veo, oye pero que muchos hay, mira que preciosidad, si uno va a comprarle un mangosito esto, en Utuado te lo venden, en la bolsita son de acá, pero los mangos que venden en Utuado, los sacan de aquí, si, del centro de la isla yo me quedo asombrado en ver como está el mango aquí, algunos están dañados, como ustedes pueden ver, pero otros están perfectamente bien, eh, 100% bien, 100% bueno, estamos hablando de mangoces, aquí están, pero, una cosa increíble, impresionante, mira, ah Gimmy, que tú tienes que decir de todo esto, fabuloso, verdad que si, mire para el, mangoces de Puerto Rico, que tienen como un gustito, estos no tienen gusano, verdad, si tienen es poquito, oh ok, aquí estamos buscando mangoces, mire, para que ustedes tengan una idea, mire, mire, este es algo serio, mire, bello, mire, mire que cosa hermosa, mire, no, esto hay que ver para creer, estamos aquí, en el pueblo de Rincón, Rincón, Puerto Rico, como ustedes pueden ver, es una chulería, a otro nivel, en la carretera, ustedes lo pueden ver, en la orilla de la carretera, por montones, creían que estaba exagerando, mire cómo está el mango aquí, mire, 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 no, ustedes dicen, está exagerando Tony, no, no estoy exagerando, estoy diciendo la verdad, mire, qué les parece, vamos a seguir aquí, llenando esto, si hubiese traído un envase más grande, no hubiese llenado, 100% mangoes, este está un poquito dañado, esto lo dejamos, pero mire, mire ustedes qué belleza, mire, 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 no, 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 yo no sé si ustedes habían visto algo así, similar a esto, pero, yo les invito para que vengan a Puerto Rico y visiten el pueblo de Añasco, en Aguada, mire, 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 ya yo tengo mi bolsa aquí, aquí va, a llevar a la nieta, a la familia, para la nieta, y esto está, mire, en la orilla de la calle, mire, mire, ahí están los mangoes en el piso, allá está la familia, mire, 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 aquí deja los montacitos, Tony, para allá vamos, para allá vamos, mira, una esquita así, hasta aquí está abajo, hay dos paquetes, llévate el saco para que los eches, y te caben allá, y estamos allá, no estoy más andando, no estoy más andando, no estoy más, vamos ya, bueno, aquí llevo los mangoes, aquí hay más, miren ustedes cómo están los mangoes aquí en el piso, recoger esto, y me voy para la casa, bueno, llegamos a la hora de lavar algunos de los mangoes, 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 verdad, está Doris, la mando, veo ustedes, agregando una idea, una impresión, una impresión, una impresión, una impresión, pasada, sí, como el agua está fría, pero eso es solamente parte, tenemos allá dos bolsas más, llenas, dos bolsas llenas de mangoes, bien, ya lavamos aquí, algunos mangoes, entonces, se ve la pasión se ve alan en el piso, y si se ve la pasación, un des uncommonidad, uno que... ılı Caio del 한번 fóre짐, Gracias por ver el video. 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 Bueno, esta es la bolsa de mangoces que... ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 para el frappé, lo que están un poquito, si encuentran unos blanditos se puede hacer frappé con ellos, o otra cosa, este va con lo que están para el frappé